Hace mucho tiempo, un extraterrestre llamado Guardián confió el mayor poder en el universo a los dinosaurios. Debemos mantener a salvo las energemas. Millones de años después, las energemas fueron encontradas y el malvado Sledge luchó despiadadamente para robarlas, hasta que los Power Rangers lo derrotaron. Pero, de las cenizas, surge una nueva amenaza. Solo un equipo de héroes puede detenerlo. ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Los Power Rangers Dino Super Charge! ¡Cuidado con mis uñas! ¡Si las arruinaste, las verás conmigo! ¡Aléjate! ¡Déjame seguirme! ¡Ahí estás, Curio! ¡Veo que tienes una admiradora! ¡Aléjate! ¡No hagas caso! ¡Son rumores! ¡Se te pegan como el mal olor! ¡Díjate! Parece que esta Vivix busca el amor en los lugares incorrectos. Lo que necesitas es más autoestima. ¿Pero cómo? Para su buena suerte, soy la reina del cambio de imagen. Tengo maquillaje mágico para cada ocasión. ¡Fabulosa! ¡Que te tiemblen las rodillas! ¡Transforma cuerpo en adorable paloma! ¡Lista para ser fabulosa, querida! ¡Comencemos la fiesta! ¡Wow! ¡Soy como una chica hermosa! ¡Pero malvada! ¡Soy bella cruel! ¡Aún eres horrenda. ¡Aún eres horrenda! ¡Pero... este maquillaje parece ser poderoso! ¡Ajá! Tengo una idea de cómo podemos usarlo para destruir a los Rangers... ¡De una vez por todas! ¡Ajá! 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 Power Rangers! Power Rangers! Power Rangers Dino Super Charge Amor a Primera Pelea Ranger Plata Hablan los Power Rangers Necesitamos que regreses al planeta Tierra Power Rangers Plata ¿Estás ahí? Es el planeta Tierra. Realineando las antenas parabólicas al siguiente sector. Y ya están en línea. ¡Guau! ¡Perfecto! Igual que Kaylee. Kaylee volaría a la luna por ti. No entiendo la frase, pero reconozco el gesto de caballerosidad. Sí, quería hacerla especial. Bueno, ojalá. También termina mi nave. La mía se ve rara. ¿Le faltan piezas? Sí, creo que puedo encontrar las piezas que faltan. Yo ya me tengo que ir. Disculpen. Te conseguiremos un modelo que no requiera pegamento. Muy bien. Ciérralos. Está bien, sí. Ábrelos. Kaylee, volaría a la luna por ti. ¡Gracias! Eres muy dulce. ¿Sí? Oh, eso no es todo. ¡Tarán! ¿Comida espacial? Sí. Seca bajo cero, sellada al vacío y directa a la Academia Espacial. No lo puedo creer. Creí que sería buena práctica para cuando seas una astronauta. Mi propio jugo del aire espacial. ¿Bien? Feliz aniversario. Salud. No haré eso en gravedad cero. ¿No? Ay, no, ahora no. ¿Qué pasa? Mira, un amigo tiene a su pez... enfermo. Burbujas. ¿Burbujas? Y no puede esperar. Lo lamento mucho. Bien, si es... tan importante. Te enviaré un mensaje tan pronto como pueda, ¿sí? No tardaré. ¿Está bien? Amigos, ¿qué sucede? Son las coordenadas que la señorita Morgan y Shelby enviaron. No hay ni un alma aquí. Genial. Tengo que volver con Kaylee. ¡Ay! Todos son horriblemente lindos. Perdonaré al que sea de ustedes que quiera ser mi novio. Gracias, pero pasamos. Creo que hablo por todos cuando digo... ¡Es hora de Mórfosis! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Tiro Cargador! ¡Golgando! ¡Energizar! ¡Resalta el poder! ¡Encárguense de ellos! ¿Dónde salió? Estoy harto de estos cabezas de alga. ¡Oye, suéltame! Vamos a pintarlos con mi maquillaje que se tiemblen las rodillas. ¡Ya se moverán como caracoles! ¡Hola, chicos! Maquíllalos para que podamos derrotarlos. A ver qué les parece esto. ¡Oye! Impresionante. ¿Qué está sucediendo? Me siento débil. Debe ser el maquillaje. Les quité parte de su poder. Y te lo daré a ti, a ti y a ti. ¡Hermoso! ¡Ahora, ataquen! ¡Usen nuestros colores! ¡Este tiene fuerza de cavernícola! ¡Vaya, no están jugando! ¡Usa nuestro poder contra nosotros! ¡Doble garrote! ¿Ninguno de esos rangers parece interesado en ser mi novio? Al menos los debilitaste. Pero estoy muy solita. ¡Vivix, acaben con ello! Vamos a polvearnos la nariz. ¡Oh, no! ¡Se están escapando! Podemos estar débiles, pero aún podemos con los Vivix. ¡Eso espero! ¡Ese maquillaje es peligroso! Tienes razón. Sí, tenemos que detenerlos. ¡Vamos, Tyler! ¡Vamos! ¡Qué linduras! Ahora la fase dos de nuestro plan. ¡Oye! ¡No se muevan! ¡Ay, pasos chulas! Pero yo los detendré. ¡Tú lo pediste, Wrench! ¡Está tardando mucho! ¿Por qué aún no tengo novio como lo prometiste? Porque esos humanos no quieren a alguien que se vea como tú. ¿Quieren a alguien que se vea como ella? Te veo después de clases. Ajá. Hora de probar mi maquillaje de Transforma Cuerpo. ¡Ayuda! ¡Lo tengo! ¡Cállate quieta o quedarás mal! ¡Sombra aquí! ¡Sombra ya! ¡Ahora por el cambio de cuerpo! ¡Digo, cuerpo! ¡Ay, no! ¿Qué me hicieron? ¡Toma mi espejo de cristal y mírate! ¡Ay, horrible! ¡Ay, bájale! ¡Ni que estuvieras tan bonita! ¡Y ya te vas, no! ¡Estorba! ¡Mis cambios de imagen harán que los Rangers estén enamorados del peligro! ¡Ivan, ¿qué tal si usamos todos nuestros dinocargadores? ¡Buena idea! ¡Dinocargadores contacto! ¡Contaje en el ámpago! ¡Miren! ¡No hay maquillaje! ¡Me siento bien! ¿Regresaron sus poderes? ¡Sí! ¡Toma eso, boca de metal! ¡Kindle dice que los demás están a salvo! ¡Genial! ¡Acabemos con el hombre de hojalata! ¡Ay, no! ¡Láser cortador! ¡T-Rex! ¡Mejor que digan a Q y yo que aquí quedó! ¡Oh, vaya! ¡Parece que Wrench desapareció! ¿De nuevo? ¡Vámonos de aquí! ¡Está bien! ¡Ahí está tu nuevo novio! Tengo que ver a Kaylee en el café. ¡Está bien! Solo finge que estás en peligro. Luego usa el maquillaje adorable, paloma. ¡Ay, ya te apare! ¡Oye! ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Detente, montón disparejo de corazones de dulce! ¡Huyamos por la izquierda! ¡Tranquila! ¡Ya estás a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Eres mi héroe! ¡Eres muy valiente! ¡Y bonita! ¡Gracias! ¡Y tú eres muy bien parecido! ¡Se escapó! ¡No importa! Tengo lo que quería. ¿Quieres ir por algo de comer? ¡Yo siempre! ¡Está bien! Bueno, oigan el frío. Adoro como sorbes. ¿En serio? ¿Se acaban de conocer? ¿Qué es lo que tienes en el cuello? ¿Esto? No es nada. Es solo una cosa, cariño. Vaya que tienes apetito, cariño. Aquí está el otro smoothie que ordenaste. ¡Lo hiciste a propósito! ¡No, yo! ¡Vámonos, Britney! ¡Salgamos de aquí! ¡Tiler! Yo no lo hice a propósito, no. Un momento. ¿Qué tiene en la espalda Sir Tyler? ¿Es esa pintura del monstruo? Similar a la que usaron cuando nos atacaron antes. Excepto que la de Tyler es distinta. Es rosa. Puede que sea por eso que Sir Tyler actúa tan extraño. Oigan, la señorita Morgan detectó señales bioextraterrestres. Vamos a ver eso. Tal vez explique lo que hace Tyler. ¡Chase! ¡Oh! ¡Kaley! Recibí tu mensaje. ¿El pez de tu amigo Burbujas? ¿Burbujas? Sí. ¿Está mejor? Sí, estaba. Pero él... Tiene una aleta mala. Solo... Nada en... Círculos... ¡Kaley, mira! Tengo que irme. Lo siento. ¿Aleta mala? Lo sé. Qué loco está, ¿no? Ahm... Te llamo después, ¿sí? Está bien. ¿Alguna señal? ¡Déjenme salir! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada aquí! ¡Ayuda! Cuidado. Muchas gracias. ¡Retrocede! No, por favor, no tengan miedo. Tienen que ayudarme. Esta no soy yo. Explícate, monstruo. Soy una chica normal. Una maníaca rosa cambió mi cuerpo con el de un monstruo. Tome. Vean mi billetera. ¿Tú eres Britney? Sí. Por favor. ¿Pueden ayudarme a recuperar mi cuerpo? Claro que lo haremos. Pero tenemos que disfrazarte primero. Solo imagina que... La noche de brujas llegó antes este año. Ah, bueno. No puedo ver. Hola. Es una nueva imagen. Está mal, ¿verdad? Sí, veo su problema. Deben regresar al monstruo a este cuerpo antes de poder destruirlo. Pero, ¿cómo vamos a cambiarlos de nuevo? Bueno, no hay forma de que podamos. La única solución lógica es que el monstruo quiera cambiar de vuelta. Entonces necesitamos a alguien que le hable bonito a ese monstruo. Para que haga lo que fuera por él. Pues, solo conozco a una persona que le hable así de bonito a una chica. ¿Quién? ¿Yo? Oh, no, 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 no. Miren, yo soy el novio de Kaylee. Chase, entre más pronto hagas esto, más pronto volverás con Kaylee. ¡Qué piedra tan hermosa! ¿Sabes? Creo que haría el anillo de compromiso perfecto. ¿Me la das? Lo que sea para ti. ¡Tyler! ¡Perro tonto! Nunca me presentaste a esta encantadora dama. ¡Qué lindo! Soy Britney. ¿Britney? ¡Britney! ¡Britney! Suena como las olas chocando suavemente en la playa. ¡Viejo! ¡Retrocede! ¡Yo la vi primero! ¡No! ¡Tú retrocede! ¡Oye! ¿Sabes? No podría compartir tu belleza con nadie más. Britney. Tú eres mi todo. ¡Guau! ¡Tú me amas! Y ni siquiera tuve que pintarlo. Bueno, acompáñame. Sí, vámonos. Hoy, Sandra, Rage, dijeron que Bella Cruel estaba con el Ranger Rojo y ahora está con el Ranger Negro. Cuando termine con ustedes. ¡Yo! 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 ¿Cuál es tu problema? ¡El Ranger Negro trama algo! ¡Eso lo sé! No me interesa. Si Bella Cruel consigue la energema negra o la roja siempre que me traiga una. Quiero que pruebe su lealtad a mí destruyendo a su nuevo novio. Tiene que aprender que el amor duele. ¿Sabes qué es lo que adoro de ti? Sí, eres tan... real. ¿Real? Sí. Bueno, eres feliz con quien eres. Sí. Pero honestamente... ¡Continúa! Bueno, tú no eres mi tipo. ¿Qué? Por lo general me gustan... ...con cabello corto. Como en bola. Me gustan con cabello redondo. Sí, también me gusta redondo. ¿Sabes qué más me gusta? No. ¿Qué? Labios grandes. Y enormes. ¡Enormes! ¡Enormes! Labios rojos. ¿Y qué tal los ojos? Los ojos están sobrevalvados. ¿Quién los necesita? ¡Sí! ¡Sin ojos! Pero... ...no quiero que te sientas mal. Solo pensaba que sería un sueño hecho realidad. Pero nunca encontraré a nadie así de perfecta. Tal vez ya la encontraste. Espera aquí un minuto. ¡Britney! ¡Britney! Yo volaría a la luna por ti. ¿Cómo pudiste? ¡Keyle! ¡Espera! ¡No lo entiendes! Chase, ¿está todo listo? Espero que estén listos para ella. El monstruo está en camino. Bien hecho. Voy a decirle lo que pienso de su estúpido cohete. ¡Devuélveme mi cuerpo! ¡Genial! ¡Por mí, llévatelo! ¡Sancarrátela! ¡Así está mucho mejor! ¡Detente ahí! ¡Cariño! ¿No lo ves? ¡Soy yo, tu amor! ¡He cambiado solo para ti, Chase! Ahora soy tu chica de ensueño. Cabello redondo y corto, grandes labios, sin ojos. Dijiste que volarías a la luna por mí, ¿recuerdas? Solo hay una chica por la que volaría a la luna. Y gracias a ti eso está arruinado ahora. ¡Chase! ¡Eres tú! ¿Qué? ¡Rankers! ¡Me engañaron! ¡Aún creo que eres hermosa! ¡Te amo! ¡Ya es muy tarde! Vamos, te llevaré a casa. ¡Ahora los destruiré a todos! ¡Láser Dino Morpher! ¡Mi maquillaje mágico! ¡Me siento extraño! ¿Qué es eso? Solo tienes que saber que es la chica equivocada para ti. ¿Lo es para el que sea? ¡Ahí estás! ¿Qué sucede, cariño? ¡Te ves horrible! ¡El maquillaje mágico fue destruido! ¿Significa que el hechizo del amor... ¡Se acabó! ¡Hora de Morphosis! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Exacta el poder! ¡Power Rangers! ¡Dino Super Charge! ¿Chase es el Ranger Negro? ¡Levántense, Vivix! ¡Échenselo! ¡Hazamos esto! ¡Dame otra oportunidad, mi cielo! ¡Ni lo sueñes, monstruo! ¡Activar D-Rex! ¡Super Charge! ¡D-Rex Super Charge! ¡Listo! ¡Triestego, actívate! ¡D-Rex Super Charge! ¡Formación Triestego! ¡Listo! ¡Ataque final! ¡El que tiene razón! ¡El amor duele! ¡Ah, sí! ¡Ay, no! ¡Vámonos de aquí! No la destruirán tan fácilmente. ¡Magna rayo! ¡La blanda de un gran cambio de imagen! ¡A ellos, chicos! ¡Esto no está bien! ¡Kendall debió convocar al Zor Titán! ¡Dino Cargador, contacto! ¡Mega Zor Titán Charge, listo! ¡Dino Cargador, listo! ¡Dino Super Impulso, actívate! ¡Acabemos con esta cita horrorosa! ¡Ay! ¿Por qué no me das un abrazo? ¡Maravilloso Mega Zor! ¡Nos tienes mega aburridos! ¡Ay! ¡Pagarán por eso! ¡Destruyanlo! ¡No puedes detener a dos Spike Balls y a dos Divisorps! ¡Formemos al Mega Sortero Charge! ¡Hagámoslo, Shelby! ¡Dino Cargador, listo! ¡Activar Mega Sortero Charge! ¡Formación Tricera! ¡Dino Cargador, contacto! ¡Zorps combinado! ¡Mega Sortero Charge! ¡Formación Tricera, listo! ¡Aniquilemos a estos fenómenos! ¡Ay, cada segundo eres menos lindo! ¡Zor Titán, golpe Colosal! ¡Es momento de un cambio de imagen extremo! ¡Sable Dino Super Impulso, activado! ¡Hilo Cargador, contacto! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Ganato de mujer, ataque final! ¡Podemos besarnos! ¡Me maquillará! ¡Monstruo extinto! ¡Sí! ¡Mierda, amigos! ¡Ay, no amo! ¡No mezcle esos maquillajes mágicos! ¡Debieron traerme las energemas! ¡Por favor, señor! ¡No saben lo que hacen! ¡Oh, sé una cosa! ¡No será agradable! ¡Cambió nuestros cuerpos! ¡Ahora fue horrible! ¡Ah, hola! ¡Hola, Chase! Kaylee, déjame explicar. ¿Puedes explicar a Burbujas el pez enfermo? Ah, bueno, ah... ¿Qué tal a Britney? ¿Puedes explicar que le dijeras que irías a la luna por ella? Tienes razón. No puedo explicar nada de eso. Quiero... Pero no puedo. Nunca podré decirte porque no puedo decirte. ¡Ah! Mereces a alguien... ...que pueda compartir todo contigo. Y temo que ese no soy yo. ¡Chase! ¿El maquillaje de Bella Coel? Ahora sé por qué me gustaba tanto el Ranger Negro. ¿Lo sabes? ¡Lo sabes! ¡Qué alivio! No tener que ocultarte esto más. Pero sabes que esto tiene que ser un secreto. ¡Claro, Chase! Soy muy afortunada de tenerte en mi vida. Ah... Lo siento, es... ¿Burbujas? Sí. Vete. Prometo nunca más dudar de ti. Gracias. Chicos... Tengo que decirles algo... Tengo su señal. Sin su ayuda... ...no puedo volver a la Tierra. ¿Por qué no? Enfrento un gran peligro. Sin su ayuda... ...la Energema Plata se perderá para siempre. Doblaje hecho en México... ...porque el Dovenhash. Just listen. ¡Gracias!